El bono a bachilleros 2020 se está politizando, asegura la docente Lesbia Rodríguez, integrante de la unidad sindical magisterial. Bueno, la verdad que desde el tiempo en que se viene dando este bono a los alumnos de quinto año, porque es a ellos que se les entrega, ellos no lo han hecho de una forma de que sea el Estado de Nicaragua el que entrega esto, sino que el gobierno sandinista ha utilizado esta dádiva para los alumnos de quinto año, pero lo hacen de una forma como que es el partido sandinista el que se los está entregando. Ellos lo que quieren lograr es que se les agradezca, quieren quedar bien con los alumnos, con los jóvenes que han sido tan maltratados, y entonces ahora con esto ellos quieren quedar bien con los alumnos y con los padres de familia, aunque sabemos que muchos de los alumnos este chequecito no lo ocupan para comprarse cosas para la promoción, sino que ellos lo utilizan para, muchos, ¿verdad? No todos lo utilizan para hacer su fiesta, para ir de paseo, que no es el objetivo del bono. Con mucha tristeza nos llamaron de Prinza Polca y nos hicieron llegar unas imágenes donde es la policía que está entregando el bono. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren acercar a la policía a los jóvenes. La policía ha maltratado tanto a los jóvenes que ahora con esto piensan que pueden sobar a los alumnos. Pues estuvimos investigando y nos llegaron reportes de que, no en todos, porque se creía al comienzo de que en todos los centros escolares iba a ser entregado el bono por la policía, pero no. Las autoridades del Ministerio de Educación se han hecho cargo de eso, como en años anteriores, pero lo que a nosotros no nos parece es que lo hagan como que fuera una dádiva del partido en el gobierno. La docente criticó la mala calidad educativa de este año lectivo. Después del 18, 19 y 20, todo nos ha caído. Huracanes, pandemia, represión. Entonces, todas estas cosas han hecho que los alumnos se ausentaran de las tablas escolares. Y es una situación que ha empeorado la educación en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.